...obviamente de acuerdo a las cifras que vamos manejando en nuestro país con el COVID-19. Se mantenían abiertos los locales de comida, también las farmacias. De a poco fueron abriendo algunos comercios en distintos barrios y hoy abre una cantidad ya en el día de hoy. Pero vamos a ver cómo va a ser el horario de atención, cuántas personas, cuáles son las medidas para estar dentro del local, cuántas personas pueden entrar, el uso del tapabocas, la higiene, quién va a controlar todo esto. Y por eso estamos en contacto con Federico Celci, presidente de Grupo Centro. Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, bienvenido. Bueno, contanos cómo se llegó hasta el día de hoy de decir, bueno, vamos a abrir un 85% que fue lo que pasó, las reuniones que mantuvieron y cuáles son las medidas que vamos a tener que acostumbrarnos todos los uruguayos. Bueno, básicamente ya estamos abiertos en el 18 de julio por lo menos un 30% de los locales. Eso engloba a lo que son algunos bares, farmacias, supermercados, alguna óptica puntual y algún local a la calle que sí estaba abierto. Lo que va a pasar hoy es que van a abrir las grandes cadenas, digamos, las más grandes, lo que son tiendas principalmente de zapatos y ropa. Y bueno, eso va a, son los que generan más movimiento acá en 18 de julio, que van a generar aproximadamente, llegaremos a un 85% de locales abiertos en 18. Si vamos a lo que es el horario, vamos a estar en horario reducido, de 10 a 18 horas. Y cada una de las empresas tiene un protocolo, muchas me lo han mandado, yo les pegué una lectura y va en línea lo que pretende el Ministerio de Salud Pública. ¿No es un protocolo común elaborado por el Ministerio? No, 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 no es un protocolo común, de hecho, hoy nos reunimos en Torre Ejecutiva por este tema, entre los que va a estar Salinas, a seguir elaborando este tema. ¿No se tendrían que haber juntado antes de reunir los comercios? Bueno, nosotros a nivel de gastronomía, por ejemplo, sí hay un protocolo, en realidad hay una reglamentación que tiene la Intendencia Municipal de Montevideo, que es bastante detallista, y bueno, lo que también se está haciendo de campado es ampliar un poquito ese espectro y ser un poco, y profundizar un tema. ¿Y la reglamentación de la Intendencia no le cabe a todos los comercios? Porque, hasta donde yo leí, hablaba de oficinas, de cualquier tipo de atención al público, es decir, los comercios no tienen que cumplir esa reglamentación de la Intendencia. El otro día me comentó una persona que atiende un local comercial de cartuchos de tinta que había tenido una inspección de la Intendencia y que le exigían cumplir, contener alcohol en gel, barbijos para atender al público, etc. Todas esas cosas sí se van a hacer en el protocolo que me enviaron y están incluidos. Lo que te decía que nosotros el jueves pasado nos juntamos con algunas cámaras, principalmente de turismo, y la idea es armar un protocolo general para todo el comercio, principalmente el turismo, pero que englobe a todo el comercio y es lo que se está trabajando. Desde el Grupo Centro lo que quiero aclarar es que nosotros no tenemos herramientas jurídicas o jurídicas en absoluto, como para decirle vos abrí, vos no. Simplemente lo que intentamos es tratar de coordinar y trabajar en esa línea para que se cumplan todos los aspectos en cuanto a la salud principalmente. De todas formas, el comportamiento, tanto las empresas como los clientes, creo que han tomado que estamos en una situación mucho mejor que hace un mes y medio atrás, que cuando cerramos. Hay una toma de conciencia en general totalmente diferente. De hecho, uno lo ve en la calle acá por 18 de julio, que está empezando a subir desde a poquito el movimiento, que la mayoría ya tienen tapabocas. Eso hace un mes y medio era absolutamente impensado. Y eso creo que es positivo, que las medidas que tome cada uno de los lugares van a ser mucho más fáciles de implementar producto de la toma de conciencia. Y una cosa que quería agregar, disculpame, es el tema de que esto a nivel comercial no soñamos con que venga una aluvión de gente ni nada que se les parezca. Esto va a ser algo muy lento. De hecho, hay gente en 18 de julio todos estos días, pero ingresan poco a los locales. ¿Y eso qué es? Que hay falta de confianza. Y la confianza es un proceso bien lento y bueno, es pasos lentos que estamos dando y se va ganando de a poco. Si un comerciante incumple algo, yo lo que digo siempre, por ejemplo, un restaurante, que es lo que más conozco, si un restaurante en Salto incumple alguna norma y se desata un foco, me termina perjudicando a mí local. Por eso es muy importante intentar trabajar todos juntos y tener un solo protocolo para evitar el tema de la protocolítica en todos lados, que lo que termina siendo es confundir a la población y genera desconfianzas. Claro. Ahora, en tu caso, por ejemplo, que es del rubro gastronómico, más allá de que la gente tenga una distancia, puede ingresar con tapabocas, obviamente tapabocas se lo tienen que sacar para comer. Y hablando de confianza, ¿cómo es el tema del proceso de los alimentos? Entonces, justamente para el personal que trabaja, pero también para el que va a consumir, obviamente. El proceso de los alimentos requiere una higiene continua, estar tapando los productos que se va a elaborar. Obviamente que el que trabaja, trabaja permanentemente con tapabocas y desinfectando continuamente. De hecho, las mesas cada vez que atendemos, él viene y con alcohol en gel limpia las mesas, se limpian las sillas y se está trabajando y siendo muy quisquilloso con esos puntos porque después no hay marcha atrás. ¿Y ahí hay un protocolo de los restaurantes y de los bares? Sí. La Intendencia mandó una notificación a cada uno de nosotros que es bastante clara y nosotros estamos, en realidad desde Canvao está trabajando, le hemos enviado los protocolos a la Intendencia para ampliar un poquito más, dar un paso más allá para que sea inclusive más profundo. Lo que pasa es que la experiencia, a medida que vamos abriendo, vemos otras cosas que hacen que se pueda perfectamente complementar. Muchas veces, lo que a veces se peca de poner cosas en blanco y negro sin tener la debida, la experiencia de ponerla en práctica. De cómo funciona en la práctica, sí. Bueno, hablando de eso, hablabas de que hay otro movimiento, pero decías que lo que falta es confianza. Además de confianza, lo que falta hoy es la moneda, ¿no? Es decir, hay mucha gente que o no tiene o también tiene que ver con la confianza, no sabe qué va a pasar y en ese sentido de repente no basta. ¿Hasta dónde tiene que ver eso? En ese 15% que va a seguir cerrado. ¿Hay algún sesgo en esos comercios? ¿Son de algún tipo en especial? No, o si directamente no les da el... Están en bancarrota o este mes los terminó de perjudicar. Pues yo creo que esto del coronavirus fue el golpe de gracia para muchos comercios, lamentablemente. De hecho, en 18 de julio, ya desde fines del 2019, estaban empezando a aparecer locales en alquiler, algo que no era común en los últimos años. Yo digo como comerciante, la realidad está complicada. Evidentemente, el hecho del coronavirus hace que se complejice todo mucho más. Y bueno, lo que hay que hacer es aguantar, tratar de bajar las estructuras, no personalmente eliminar inversiones que iba a ser este año, se recortaron porque no sabemos cuánto va a durar esto. Porque independientemente que uno abra, si con ventas de 15, 20, entre 10 y 30%, hace que todos los meses pierda las platas. Sí, sí. Y mejor negocio si va a estar abierto, cerrado, digo. Sí, sí. Entonces esto es algo de tratar de abrir con una estructura mínima, que los clientes se empiecen a acostumbrar, lo que yo insisto mucho con el tema de las confianzas, pero es fundamental de un lado y para otro. Sí, ahí también, Federico, eso se sostiene por un tiempo también en cuanto a poder tener gente en seguro de paro parcial. Por ejemplo, hay que ver si se extiende. Para muchas empresas sería muy importante después del 31 de mayo porque es la forma en que han logrado trabajar, como vos decís, para atender una situación mucho menor. O incluso cuánto esto se postregará en el tiempo, porque hay quienes imaginan que volveremos a una vida más parecida a lo común, recién entrado el 2021. Por lo tanto, los seguros de paro normales de 4 o 6 meses no serían suficientes. Hay que pensar todo eso en esa reestructura que vos planteás de comercios que de repente hablen con la tercera parte del personal o la mitad del personal. Mira, a nivel del seguro de paro, creo que se está dando todo como para ampliar un tiempo más, más allá del 31 de mayo. Creo que es una obviedad que esto no se reactiva. Inclusive, si descubren hoy una vacuna para el coronavirus, va a demorar un tiempo que todos estemos vacunados. Y el proceso de reincorporación de los clientes y del personal es un proceso lento. No, y hay un daño real a la economía en el bolsillo de la gente, en los ingresos de muchas familias, que no se da vuelta de un día para el otro. Mirá, para mí es un tema muy interesante y que refleja muchas cosas de la realidad, que es el turismo. ¿Por qué en el mundo entero los números del turismo estaban por las nubes, nubes históricos? Porque no solo viajaba la persona clase media, media, alta. Viajaban también las personas de clases más bajas porque valoraban el hecho de viajar, de recrearse, el valor del tiempo libre, que cada vez la gente valora más eso. Y eso era en base a cuotas. Y la realidad es que se llevó esos números altísimos como consecuencia de que esas personas también empezaron a viajar y valorar lo que es el turismo. Y para que vuelvan y se reactiven esos números, van a pasar muchos años. Van a pasar años. Porque se tiene que dar la confianza en poder ir a viajar a otra parte del mundo y que sepas que no te vas a agarrar, que siguen las normas sanitarias y eso. Y después es un tema de los mangos. Y la realidad es que está dudísimo. Porque esas personas decidieron dudarse. ¿Y cuánto tiempo van a demorar en generar justamente esa confianza en el sistema financiero, en el país, que le permita saber que esos préstamos que pide lo va a pagar? Federico, ¿qué pasa con el estacionamiento en el centro? Vuelve. El estacionamiento lo levanta hoy la Intendencia. Personalmente agradezco mucho a la Intendencia que haya levantado en la época, en el mes anterior del estacionamiento. Sería buenísimo que lo puedan seguir, pero de todas formas creo que no... Hoy se vuelve a cobrar, entonces. Claro. Hoy se vuelve a cobrar, pero de todas formas yo no creo que sea un problema. Está bien. Pero si fuera por vos, les daría una mano que siguiera siendo libre. Por supuesto que nos daría una mano, pero de todas formas prefiero que la Intendencia ponga la energía, en otras cosas y no en eso. Más que, como te he dicho, esto es un proceso lento. Los lugares, con todas las personas que... de las cadenas que he hablado, saben que van a abrir y van a perder... que no van a ganar plata. Es una inversión a futuro para que los clientes no pierdan las costumbres y para ir probando en ir incorporando a los clientes y al personal. Cuando se dice que abrió el 85%, ese 15% que falta es gente que todavía prefiere no abrir o gente que no va a volver a abrir? Ambas. Ambos casos. Gente que no va a abrir más y además gente que todavía... que no están dadas las condiciones como para abrir. Claro. Federico Celsi, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. 8 y 50, las 10. ¡Gracias!